Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Tu Bebé, yo soy Minerva Borjas, ya nos conocemos y hoy les voy a contar algo. Estuve en la página de Facebook de Tu Bebé, leyendo sus mensajes y respondiéndolos y me estoy dando cuenta que estamos teniendo un alcance infinito, estamos en todas partes en Estados Unidos, también nos están viendo desde Latinoamérica y dije, wow, qué responsabilidad y al mismo tiempo, qué honor, qué honor estar con ustedes, ustedes ya forman parte de mi familia también, me encanta poderlos ayudar, espero que Tu Bebé siempre sea de utilidad de ustedes y bueno, bienvenidos una vez más a Tu Bebé, estos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy. Te mostramos una clase de natación para tus hijos. Un especialista nos habla de la importancia de la hidratación para las embarazadas. Una mujer embarazada puede estar deshidratada y no sentirse. Te contamos cuáles son los juegos ideales para tu hijo cuando vas de viaje en familia. Un buen ejemplo de un juego que se puede llevar en el carro serían peluche, un muñeco. Un ginecólogo nos habla de la fertilización in vitro para lograr el embarazo y una mamá nos cuenta su experiencia, difícil pero finalmente exitosa. Y como siempre contestamos tus preguntas a través de nuestro website, Facebook, Twitter y mucho más. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Bueno y ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Hoy vamos a hablar de fertilización in vitro. Vamos a tener a un doctor aquí con nosotros y también una persona que pasó por esta experiencia y nos cuenta todo. Vamos a hablar de juguetes, cuáles son los juguetes ideales para llevar de viaje que es súper importante, ya vas a ver. Vamos a hablar de la importancia de la hidratación en la mujer cuando está embarazada y ya medio sed. Pero quiero comenzar hablando de natación. En Tu Bebé siempre insistimos en la importancia de la natación para los niños. Primero porque cuando nuestros hijos saben nadar, los riesgos de accidentes cuando van al mar o a la piscina se reducen. Segundo porque con la natación se trabajan los músculos de forma integral, se fortalece el sistema respiratorio y se desarrolla la coordinación motora. Y en tercer lugar, pero no menos importante, porque nuestros hijos ganarán más confianza en sí mismos en la medida en que logren moverse como pez en el agua. Por eso visitamos Swim Kids, donde hablamos con Lisa, quien nos contó cómo son las clases. Ahí está. Los niños deberían aprender a nadar por una cuestión de salvamiento de ellos mismos. El ahogamiento es uno de los primeros factores por el cual el niño se muere. Y es muy importante que los padres inicien la actividad acuática en tempranas edades. Sugerimos que empiecen antes del año. Nosotros pensamos que el chico, mediante el juego, va a tomar más confianza en el agua. Y de a poquito le vamos a ir enseñando las distintas metodologías acuáticas en el cual el bebé puede empezar a realizarse. Usamos la técnica de salvamiento de que si el niño seca el agua, pueda rolar y quedarse flotando de espalda. O bien, enseñarle a sacar su cabecita. Los bebitos de menú en año es más fácil el método de la técnica de rolling over. Que es, si se caen, se dan vuelta y se quedan flotando de espalda. Y de esa forma se pueden salvar. Cuando los niños le tienen miedo al agua, les sugerimos que empiecen lo antes posible a nadar. Que empiecen a trabajar de a poquitito en el agua con la instructora, a sacar ese miedo que tienen mediante el juego. Si están los padres, es mucho más importante que estén dentro del agua, ya que el niño conoce a sus padres y va a tener más confianza en los padres que en el instructor. Cuando tenemos niños que lloran, es porque realmente no se siente seguro en el agua. Entonces empezamos con actividades recreativas, con canciones, con juegos para entretenerlos. Y mediante el juego le vamos introduciendo las habilidades acuáticas de a poquitito. Respetando la personalidad y el tiempo. Si el niño está llorando, nunca lo vamos a meter debajo del agua hasta que él no esté contento alrededor del mismo. Si tu hijo sabe nadar, es muy importante la supervisión. Si no supervisamos a nuestros hijos, podemos correr el riesgo de que haya algún accidente. El hecho de que sepa nadar no significa que se puedan salvar. Las clases de los bebés duran aproximadamente media hora, no más. Solamente porque su atención, su capacidad de atención, no es suficiente para dar más de media hora. El bebé tiene muchísimos beneficios a través de la natación. Ayuda muchísimo al desarrollo físico, ya sea la parte de empezar a gatear, caminar, trepar, un poquito más adelantado que los bebés normales. Y aparte también ayuda la parte social, afectiva. Al estar en contacto con otros niños, otros padres, ellos pueden desarrollar la autoconfianza en ellos mismos, la independencia y mejor comunicación que otros niños que no realizan clases de natación en edades tempranas. ¡Qué maravillas estas clases de natación! Yo les cuento también que a mí me daba un poquito de miedo al principio porque veía que en algunas clases metían a los nenes en el agua como obligados y cuando el nené salía, bueno, pensó que el mundo se había acabado, que su mamá lo había abandonado, que se iba a ahogar y veía que era un poco traumático. Luego me di cuenta, viendo estas secuencias de clases, que los nenes aprenden muy rápido y que esa primera etapa pasaba de verdad muy rápido y que los beneficios eran infinitos. Pero independientemente de las clases, que también son espectaculares, el momento en que tú, como mamá o como papá, que también es un lindo momento con los papás, puedan estar en el agua, en el mar o en una piscina con su bebecito, se van a dar cuenta que el bebé como que se acerca a ustedes porque está un poquito temeroso, el agua es diferente, le puede traer diferentes mieditos y como que va a buscar estar seguro con su mamá o con su papá. Y es un momento muy lindo donde ustedes les pueden demostrar, aquí estoy, estoy contigo, no te preocupes, todo está bien, yo te voy a enseñar. Y puede ser un lindo momento de conexión, un momento de relajación para ustedes, porque ya el agua los relaja y como estamos hablando de ejercicio, también es un buen ejercicio para ti mamá o para ti papá. Aprovechen ese momento con sus hijos, que esto también se pasa súper rápido y cuando se den cuenta, ellos van a decir, mamá, suéltame, que yo ya sé nadar, por favor. Así que bueno, aprovechen. Y seguimos con temas relacionados con el agua, pero ahora hablaremos de la que tomamos. Beber suficiente agua cada día es fundamental para mantener la buena salud de nuestro cuerpo, pero cuando estamos embarazadas es aún más importante porque puede afectar también a nuestro bebé. Por eso visitamos al doctor Alberto Domínguez Vali, que nos dio información muy interesante sobre la importancia de la hidratación durante el embarazo. Ahí está. Se sabe que el embarazo, en términos hormonales, las hormonas bloquean los receptores de la sed y la mujer embarazada deja de tener la sensación de sed. Por consiguiente, una mujer embarazada puede estar deshidratada y no sentir sed. Eso hace que se tenga que tener en cuenta el tomar abundantes líquidos con sed o sin sed. Y quienes no lo hacen están expuestas a un montón de problemas. Dolores de cabeza, contracciones prematuras, calambres en las piernas, mareos, a veces hasta náuseas y vómitos, falta de fortaleza, toda una serie de síntomas que conlleva el hecho de estar deshidratada a nivel tisular. Así que de las cosas importantes es que una mujer embarazada tiene que tener en cuenta que debe de tomar abundantes líquidos. ¿Qué es abundantes líquidos? Abundantes líquidos es no menos de un galón diario de líquido. Agua, leche, sopas, todo eso es líquido. Muchísimas gracias, doctor, por todos estos consejos. Yo les cuento aquí entre nos que tuve un pequeño problema en los riñones cuando estaba embarazada y era precisamente porque no me daba sed, no me daba cuenta que tenía que tomar agua, no tenía esa disciplina de estar tomando agua como uno debería cuando está embarazada y pues tuve este problema, así que para que no te pase lo mismo puedes poner de repente una nota en la nevera, toma agua, eso funciona. Después de la pausa te mostramos juegos ideales para tener a mano cuando salimos de viaje con nuestros hijos y más adelante hablamos de la fertilización in vitro con un ginecólogo y con una mamá. Además contestamos tus mensajes en Facebook, así que no te vayas que ya volvemos con más de Tu Bebé. Bueno y ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé, vamos a leer uno de los mensajes que nos llegan a través de internet. Este mensaje es largo y me encanta, es de Xio Concept y entre varias cosas está diciendo que durante los últimos 20 años el abuso infantil es cada vez más frecuente y más cruel. Dice que creo que hay que enseñar a los padres a tener paciencia. Muy cierto. A disfrutar de sus niños, a que los niños se sientan seguros estando con sus padres porque tener un hijo no es cosa fácil, pero no es fácil escuchar que hay padres que se les hace fácil abusar de sus hijos. Ella dice también que está organizando un seminario para enseñarle a los padres cómo lidiar con el estrés que causan los más chiquititos. Dice, no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar tal vez el comportamiento de algunos padres de mi comunidad con respecto a sus niños. Muy lindo, Xio, por favor avísanos cuando vayas a hacer este seminario para promocionarlo en Facebook, para yo ir también a escucharte. Creo que es muy importante tu labor, es muy importante que nosotros como padres tratemos de estar un poquito más pacientes para no maltratar porque en verdad es un abuso. Lo he visto muchas veces, uno no se puede hacer la vista gorda, lo he visto en el supermercado cuando camino por la calle. He visto que de una agarrada de mano fuerte o de mirar fuerte a tu hijo que puede ser una manera de reprenderlo, de regañarlo en un momento donde de repente se va a lanzar contra los carros, o sea un momento difícil donde uno tiene que ponerles carácter. Hay otros momentos donde se pasa la mano y sí he visto cosas muy, muy feas. Y si tú estás viendo este programa hoy, Xio, y si están viendo ustedes padres que de repente se les van los cabales y le hacen daño a sus hijos, por favor no lo hagan más. Prométese a sí mismo a partir de hoy tratar de ser un poquito más pacientes y hay otras maneras. Bueno y recuerden que todos los datos de nuestros especialistas los pueden encontrar también en nuestra página de internet y pueden comunicarse con nosotros como, así. Conéctate con nosotros las 24 horas Simplemente entra a www.bmtv.com y encontrarás toda la información sobre el show Datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook Búscanos por BEME tu bebé En Twitter, BEME tu bebé Solo un clic y directo a la información Tu bebé y BEME Contigo las 24 horas Los viajes con nuestros hijos, especialmente si son largos viajes pueden llegar a ser bien difíciles Imagínate, si nosotros que somos adultos nos incomodamos cuando tenemos que pasar largas horas en aeropuertos, aviones o en carros Para los niños es aún peor Así que pensando en los pequeños en la casa y también en los grandes Investigamos qué tipo de juguetes son ideales para llevar cuando viajamos con nuestros hijos Y esto fue lo que Francine de Give Wink nos contestó Ahí está Para prepararse para un viaje es importante llevar juegos que sean pequeños, livianos y apropiados para la edad de los niños que van a viajar Un buen ejemplo de un juego que se puede llevar en el carro o de una actividad sería quizás un peluche o un muñeco que incluso les sirva de pronto como almohadita si se llegan a quedar dormidos o capaz algo pequeño que igualmente no se vaya a caer ni se vayan a perder las piezas Uno de los juegos ideales para viaje, ya sea en carro o en avión es el Buddha Board o el tablero de Buda Es un sencillo tablero que se abre y se cierra como una computadora portable y con un poquito de agua permite que los niños pinten o dibujen y cuando se seca el agua se desaparece el dibujo No tiene piezas pequeñas, no ensucia, no mancha Si se riega un poquito de agua no es nada grave ya que se seca rápidamente Este juego desarrolla la parte creativa de la mente ayuda muchísimo con la motricidad fina ya que contiene un pincel que ayuda a que los niños aprendan cómo agarrar apropiadamente un lápiz o un pincel y ayuda con el movimiento de la muñeca para cuando los niños vayan a aprender a formar sus letras Otra idea interesante para empacar en nuestra maleta cuando nos vayamos de viaje son sencillos libros de colorear y quizás unos crellones o marcadores Es importante empacar crellones o marcadores que sean lavables ya que no queremos un accidente en un cuarto de un hotel o causar un daño permanente en algún lugar donde estemos visitando Para niños entre 3 y 5 años pueden dibujar algún elemento que estén viendo en su viaje quizás utilizarlo como modo de recordar o tipo diario para grabar los recuerdos de ese viaje que vayan a hacer Para prepararse para un viaje con un bebé es importante llevar juegos que sean lo suficientemente pequeños que quepan debajo de la canasta del coche o que uno pueda guardar fácilmente en la pañalera Los bebés generalmente se distraen con algo bastante sencillo Hoy en día existen sistemas muy cómodos donde uno puede enganchar o amarrar el juego al coche así evitando de que se vaya a perder Existen libros que con un sencillo aro se pueden colgar del coche donde las tarjetas están plastificadas entonces el bebé no puede ni romperlas ni dañarlas Existen también libros con hojas empastadas o con hojas gruesas que pueden mantener el interés del niño y no hacen mucho bulto ni mucho peso en la pañalera ¡Qué lindos esos niños! Y un consejo que les doy como madre que ha viajado con mi nene que yo sé que no es fácil lleven también algo para limpiar el juguete sea cual sea el juguete lleven algo para limpiarlo porque se va a caer al piso, le van a pasar por encima pueden pasar muchas cosas y si el nene pierde el juguete va a ser un caos también tenga uno alternativo es algo que les puedo decir les puedo contar durante media hora todas las cosas que me han pasado con juguetes pero créanme que es tan vital como la maleta así que gracias por esta entrevista Bueno y después de la pausa un médico nos habla de la fertilización in vitro y una mamá nos cuenta su experiencia así que no te vayas que ya volvemos con mucho más de Tu Bebé Bueno aquí estamos de nuevo en Tu Bebé Hoy vamos a hablar de la fertilización in vitro que es una técnica para lograr el embarazo que consiste en realizar la fecundación de los óvulos por los espermatozoides fuera de la madre Desde 1978 cuando nació en Inglaterra el primer niño gracias al in vitro este procedimiento ha permitido que muchas parejas con problemas de fertilidad puedan hacer realidad su sueño de tener un hijo Este es el caso de Marisa Brel quien nos visita hoy para contarnos su historia y también nos acompaña el doctor Fernando Ackerman para explicarnos todos los detalles de la fertilización in vitro Bienvenidos doctora Muchas gracias Es un placer tenerlos aquí porque ambos son expertos en la materia tú viviste la experiencia y tú lo vives también todos los días como ese dador de vida como esa persona que lleva a cabo este procedimiento cuéntanos tú doctor primero en qué consiste la fertilización in vitro Bueno normalmente la fertilización ocurre en las trompas de falopias el tubito que conecta el útero la matriz con los óvulos que están en los ovarios cuando hay distintos problemas el tratamiento de la fertilización in vitro es una opción consiste en que la unión del óvulo y el espermatozoide ocurra en el laboratorio en unas condiciones in vitro similares a lo que ocurre en la trompa después de un par de días en que los embriones van creciendo en el laboratorio en una cápsula de Petri y después de unos 5 días se coloca uno o dos embriones que es la unión del óvulo y del esperma dentro del útero dentro de la matriz eso es básicamente lo que consiste el tratamiento de la fertilización in vitro y cuéntanos tú Maritza tú tienes un libro muy lindo donde explicas todo esto con detalle voy a ser madre a pesar de todo que lo hemos presentado aquí vía Skype desde Argentina por supuesto pero quiero que me cuentes basado en todo tu experiencia que está en ese libro es mi historia cómo fue esa primera fertilización in vitro y fue todo un largo camino de varios intentos varios procedimientos de in vitro con el doctor Pascualini en la Argentina primer tratamiento no dio éxito venía yo de un embarazo ectópico que es un embarazo fuera de lugar fuera de la trompa y me explotó literalmente estuve al borde de la muerte y ahí se me detecta la infertilidad empecé a hacer un tratamiento cuatro, dos, tres, cuatro cuatro, cinco in vitro que parece muy fácil contarlo pero realmente uno se involucra física, mental y emocionalmente de lleno la pareja es un conflicto de la pareja y recién en el sexto tratamiento in vitro llegó a mi vida Paloma que es mi hija que está en la tapa del libro que hoy ya tiene casi nueve años luego esto fue en el 2002 en el 2008 buscando un segundo hijo hice cuatro intentos más fallidos lamentablemente o sea en total diez tratamientos pero bueno es un tema que yo te agradezco que se hable porque hay muy poca información y es una herramienta maravillosa el in vitro para traer gente al mundo como bien decías en el 78 nació el primer ser humano y ya van cuatro millones de seres humanos que nacieron a través de la fertilización in vitro es muchísimo que maravilla y yo creo que y quiero hablar de eso porque me parece súper interesante el perfil de las personas que van a tu consultorio a hacerse una fertilización in vitro son personas que quieren ser padres que están dispuestos que tienen todas las condiciones cuéntame de repente cómo tú introduces a nivel emocional a la persona todo este nuevo mundo de fertilización in vitro que puede ser como puede no ser algo exitoso bueno lo que tienen en común es que quieren dar vida quieren dar amor porque después no tienen nada en común tenemos pacientes de muchísimas clases sociales de distintos problemas médicos en distintas situaciones emocionales hay mamás que quieren serlo solas hay potencialmente hombres solos que quieren ser padres que bello exactamente a veces hay tratamientos en los que la pareja la mujer no puede quedar ella embarazada por un problema en el útero y se hace un tratamiento de madre sustituta pero hablando de la fertilización in vitro ¿cuáles son los porcentajes de éxito generalmente? depende de la edad de la paciente la situación ideal es cuando es más joven si tiene una paciente menos de 35 años las chances de embarazo pueden llegar al 70% hay que entender que si esa misma pareja de esas condiciones que no tenga infertilidad trata en la manera antigua y usual teniendo relaciones las chances de embarazo por mes varían de un 20 a un 25% o sea que en el in vitro es algo mucho más elevado y si la paciente tiene infertilidad a lo mejor la chance es el 0% o el 1% a medida que sube la edad disminuye un poco porque las mujeres tienen óvulos en los ovarios y es un número fijo cuando una mujer nace ya tiene su carga su número determinado de óvulos y es una célula que no se divide por eso es que con la edad disminuye las chances de lograr el embarazo y con la fertilización in vitro hay algún tipo de riesgo viviste algo no porque una vez que el embrión se coloca en el útero ya es como un embarazo o si te embarazas es como si lo hubieras hecho en forma natural no hay ningún tipo de riesgo o quedas embarazada o no después surge todo fluye naturalmente porque realmente no hay ninguna diferencia con una mujer que queda embarazada en forma natural y en ese proceso de la fertilización in vitro hay alguna participación de hormonas claro ¿cómo te afecta eso? te afecta mucho yo eso lo cuento bastante en el libro porque hay que contar lo bueno y lo malo también nada que no se pueda superar ni atravesar pero por eso yo le hablo a los maridos que nos tienen que tener un poquito más de paciencia porque claro las hormonas te cambian el humor te ponen más sensible más vulnerable más llorona estás más ansiosa y estás más intolerable e intolerante así que es un momento de la pareja que hay que estar muy unidos por el amor piensa que aquí solamente en Estados Unidos hay entre 40 y 60 millones de personas con infertilidad y tal como lo declara la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad que hay que tratar que hay que ocuparse que hay que conseguir buenos especialistas y tratarla como una de algo social que está pasando claro que se deje que deje de ser un tema tabú que se pueda hablar con naturalidad y seguiremos hablando de fertilización in vitro y seguiremos investigando más todas estas opciones para ayudar a los papás que nos ven a ser padres muchísimas gracias Maritza doctora Ackerman gracias un placer tenerlos aquí en tu bebé igualmente bueno y ustedes no se muevan de allí que ya volvemos con tu bebé bueno y ya estamos de regreso aquí en tu bebé y hoy aprendimos que tenemos que poner a nuestros hijos a nadar para que se desarrollen de forma integral que estar bien hidratada es fundamental cuando estás embarazada así que a tomar agua una mujer embarazada tiene que tener en cuenta que debe de tomar abundantes líquidos descubrimos que podemos encontrar juegos prácticos y muy divertidos para viajar felices en familia y aprendimos que la fertilización in vitro es una alternativa bastante confiable para tener hijos y que el esfuerzo que conlleva se ve recompensado cuando tienes a tu bebé en tus brazos bueno como siempre les digo consulten con su médico antes de tomar cualquier decisión sobre sus hijos espero que hayan disfrutado el programa me encantó nos vemos en un próximo programa chao y no dejes de escribirnos a través de facebook twitter y nuestra página de bmtv.com si te perdiste alguno de nuestros programas ahí está ahí lo puedes ver a través de nuestro website y no dejes de que el